Los organizadores de la carrera atlética del barrio de Tlaxcalá decidieron posponer hasta el próximo año una de las carreras atléticas de más tradición en San Luis Potosí, la cual alberga en promedio de 500 a 600 atletas en sus dos distancias de 5 y 10 kilómetros, y la cual se realizaba año con año en el mes de agosto. Pero al no existir las condiciones necesarias de salud, decidieron posponer hasta el próximo año. La carrera atlética del barrio de Tlaxcalá llevaba realizándose año con año ininterrumpidamente por 30 años. Organizada y respaldada por los propios habitantes y comerciantes de aquel sector de la ciudad, contando con la salida y meta frente a la iglesia y haciendo un recorrido por las principales calles del barrio de Tlaxcalá.